¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Ayer volví de las vacaciones, os pedí comentarios acerca de qué secciones os gustaría más y los he leído todos, me han gustado mucho, han sido muy interesantes y vamos a comenzar hoy a tope con ello. 120% winrate, la sección favorita del canal. Vamos a comenzar con 120% winrate por varios motivos. Primero porque quiero jugar histórico y el mazo que os traigo hoy es de histórico. Segundo porque la sección en sí de 120% winrate es muy divertida, traemos mazos que son malísimos o que son muy inestables, es justo el caso del mazo de hoy, pero que a veces ganan y atracan bastante. Y lo de 120% es un poco un meme, es un meme de los típicos vídeos de YouTube de los americanos en los que siempre ponen 80% de winrate, 90% de winrate, 100% de winrate, a cualquier mazo por malo que sea, le ponen eso a esos clickbaits que hacen los americanos tan claros, los yankees que siempre están haciendo y de ahí viene el nombre de la sección. Y bueno, en este caso realmente es un viejo conocido, uno de los primeros mazos que traje a la sección de 120% winrate hace ya un tiempo, fue un mazo de artimaña de tibalt y volvemos a la artimaña de tibalt porque ha salido una carta en histórico que lo potencia un montón este mazo y es aguijonazos del caos. Simplemente tienes que jugar esta carta y con la habilidad de cascada que te permite jugar desde el top la primera carta de menor coste que salga, cuando lanzas esta carta, o sea, aunque me contraré este en los aguijonazos, la artimaña de tibalt se va a resolver, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la cascada se va a resolver y entonces vas a jugar la artimaña de tibalt y como todas las cartas del mazo son cartas tochísimas, ¿vale? O sea, son cosas de este estilo, coma, ultimatum, magma, opusu, gin, uramog, o sea, todas las cartas más gordas que hay en histórico están aquí metidas en este mazo, pues al final es un mazo que es mejor que la artimaña de tibalt anterior porque en la anterior versión lo que ocurría es que necesitabas una carta de coste cero y la artimaña de tibalt y muchas veces con la artimaña de tibalt lo que ocurría es que jugabas una carta de coste cero, te la contrarrestabas con la artimaña de tibalt para sacar del top cartas hasta que te saliese otra y a veces ocurría que te salía otra carta de coste cero y perdías la partida automáticamente, ¿no? Es muy típico tener que hacer mulligan a tres o a cuatro cartas para buscar las cartas del combo y, a ver, una de las ventajas de la artimaña de tibalt típica de costes cero, de artefactos, bueno, de cartas de coste cero es que podía combar de segundo turno fácilmente, hacías mulligan, buscabas la artimaña de tibalt y una carta de coste cero y listo. La ventaja de esta versión es que aunque comba de cuarto turno, porque esto tiene coste cuatro o incluso de coste tres, si descartas un magma opus previamente, ¿vale? Porque te va a dar esa maná extra que necesitas. La cuestión es que esto solamente necesita una carta. Juegas los aguijonazos, los aguijonazos te juegan la artimaña de tibalt y la artimaña de tibalt te van a jugar una de estas cartas de aquí. ¿Qué ocurre si te sale con la artimaña de tibalt otro aguijonazos? No pasa nada porque se vuelve a jugar, ya está. ¿Qué pasa si me contraestan los aguijonazos o si lo que sea? Los puedo jugar desde el cementerio, si me los descartan desde la mano, por ejemplo, con un confiscar pensamientos o lo que sea. Esta versión es mucho más estable, es mucho mejor y hay mucha gente jugándola. Sinceramente es un mazo asqueroso, no debería existir, esta carta está mal diseñada, no debieron imprimirla nunca, no debieron nunca jamás haberla lanzado en este juego, solo ha dado problemas, no es buena, pero hace el juego sea peor, ¿entendéis lo que quiero decir? Ya lo sabéis, lo hemos comentado muchas veces la artimaña de tibalt. Así que venga, vamos a jugar con esta baraja, que por cierto, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Vamos a jugar, porque la filosofía de esta sección es jugar, hasta que ganemos una partida, porque los mazos normalmente son malos y no ganan nunca. Entonces vamos a jugar hasta que ganemos una partida con este mazo de artimaña de tibalt y cuando lo hayamos ganado, pues daremos por concluido el vídeo. Puede ser una partida, pueden ser 20, nunca se sabe. Este mazo es muy, muy inestable, es muy irregular, es cierto que tiene mejor win rate incluso que la versión antigua. No quieres artimaña de tibalt de mano, ¿vale? O sea, esta mano es malísima, la única carta que quieres es la carta de la cascada, ¿vale? Así que haces muy bien hasta que la encuentres. Ya tenemos, pues me le quedo a la mano. Y además salimos nosotros, así que estupendo, me la quedo. Y nos vamos a quitar el ultimátum, porque si juego una carta desde el mazo, prefiero un ultimátum antes que un coma. El ultimátum, al fin y al cabo, son 5 cartas gratis que vas a poder jugar. Así que nada, cuarto turno a guijonazos del caos y ganamos la partida. Vamos a ver si el rival no se rinde o algo por el estilo. Si el rival se rinde sin haber jugado, no la contamos como victoria, ¿de acuerdo? Bueno, pues probablemente sea un mazo de elfos o, si no es un mazo de elfos, seguramente sea una grul de chamanes o incluso una grul agrotradicional o lo que sea, ¿no? O mono verde, mono verde agresiva parece. Ahora es mono verde elfos con la agoría de la hidra, que no es habitual verla, ¿eh? Vale, pues el siguiente turno, después de este, el siguiente turno seguramente nos mate, pero probablemente ganemos nosotros antes gracias a los aguijonazos que vamos a jugar ahora. Ya digo, espero que no se rinda o al menos que nos permita ver qué sale con los aguijonazos, ¿de acuerdo? Vale, perfecta, arrogante, ¿de acuerdo? Ya digo que el siguiente turno con la pegada que tiene, 17, 3, 4, 10, 13, 15, más la guarida de la hidra, es letal prácticamente, o es letal, vamos, vamos a ello. Aguijonazos, cascada, ¿vale? La cascada de sacar una carta del top de menor coste que puedes jugar, Artimania de Tibalt, que no sea tierra. La Artimania de Tibalt te contraré esta, la carta en sí, ¿vale? ¿de acuerdo? Y sale un Ulamog, que no sé yo si va a ser suficiente. Creo que tenemos que quitarle la druida, que es la que da muchísimo maná, y perfecta, arrogante o el pastor de Alosaurios, no estoy 100% seguro todavía. Creo que voy a quitar el pastor de Alosaurios, pues a lo mejor esta partida se nos complica un poco, pero es lo que os decía, que es que esta baraja es mucho mejor. A veces en la versión anterior, típica de Artimania de Tibalt, te salía un coma, y a lo mejor un coma no era suficiente para ganar, pero en cambio en este caso, como tienes la habilidad de desandar, que no lo he comentado antes, la habilidad de desandar, bueno, se lo he comentado durante el Tectech, te permite jugar la carta desde el cementerio, y claro, eso es descartando una carta de tierra, me voy a descartar una montaña, y ya está, o sea, es turno tras turno, Artimania de Tibalt, la juego, me contraré este el hechizo, no pasa nada, porque el hechizo en sí no hace nada, el hechizo no tiene ninguna, no tiene texto. Qué pena, se acaba de ir un Ugin, me habría gustado el Ugin, pues ha salido una Artimania de Tibalt. que como os decía antes, pues bueno, pues no, nos deja totalmente fatal. ¿Ha jugado Udia desde la mano, en serio? O sea, puede convertirlos en 6-6 todos sus bichos y ganarnos. Creo que nos gana, ¿verdad? No puedo atacar, y nos gana, nos gana, nos gana. No puedo atacar porque, bueno, o sea, es decir, simplemente se comete de daño, y luego nos ataca con todo y nos gana, porque utiliza la habilidad del Pastor de los Aureos con la habilidad de la druida del... Madre mía, ha sido malísima suerte, porque, joder, nos ha salido Artimaña a Artimaña. Hay muchas menos probabilidades de que te salga eso, ¿vale? Porque no tienes tantos costes cero, y justo nos mata, bueno, sobrado realmente, le sobra un bicho. Voy a ver si no ataca. Vale, yo creo que me debería rendir, ¿verdad? Porque va a atacar. Va a activar también la guarida de la Hidra, parece, para que quede claro que nos gana fácilmente. Venga, va. Vale, la voy a considerar como derrota, ¿vale? Imaginad que el rival se equivoca y pasa el turno sin querer lo que sea. Pues no se ha ganado. La verdad es que normalmente, una vez que lanzas el hechizo, la mayor parte de las partidas las vas a haber ganado. Habría bastado con que nos hubiese salido un Ugin para haber ganado la partida, ¿no? Pero, bueno, no sé, ha tenido suerte el rival. Porque en el turno anterior le habíamos exiliado con el Ulamog, le exiliamos el elfo que da mucho maná y el que los convierte en 5-5, ¿verdad? Pero es que ha jugado desde la mano otra vez esas dos mismas cartas, ¿no? Si no me equivoco. ¿Ha sido eso exactamente lo que ha ocurrido? Yo estoy dudando, no sé si a lo mejor... Bueno, tendré que repasar el vídeo. Porque cuando... Estaba... Chacharin estaba ahí mirando lo que hacía el rival, ¿vale? Por eso lo digo. Por eso han venido mis dudas, porque no he mirado su partida. Estaba comentándoos mi sensación. ¡Uh! Tercer turno. Nos la quedamos directamente. Mano inicial que nos podemos quedar. Esto no pasa todos los días. Cuidado con esto que descartarlo cuesta doble azul-rojo-híbrido. Este emparejamiento no va a ser fácil. Porque si es un mazo blanco, con humanos, es posible que nos pueda meter algo de disrupción. Es decir, elevar el coste de las cartas. Entonces es posible que no podamos combar fácilmente, ¿eh? Tenemos ya dos aguijonazos del caos, magma opus. Si no pasa nada raro, siguiente turno ganamos. La partida anterior la verdad es que ha sido un poquito de malasurte. Lo más normal es que lo hubiésemos ganado porque nos ha salido todo. O sea, teníamos aguijonazo. Lo hemos jugado dos veces el aguijonazo y aún así no hemos ganado. Ha salido un Ulamog que contra Elfos no es especialmente bueno, Ulamog, porque pensadlo. De hecho, Ulamog es la peor opción. Que te salga el Ulamog contra Elfos es casi la peor opción de todas las posibilidades. Porque te lo pueden bloquear todo lo que quieran. Bueno, ojo, que te exilia 20 cartas, ¿vale? Pero te deja atacar dos veces, vamos, básicamente. El rival nos espera esto. Le digo que el mazo es muy inestable. Entonces la partida anterior, pues hemos tenido mala suerte, sí. Cosas que pasan, ¿no? Venga, pues deseadme suerte esta vez. A ver si no la liamos. Bueno, que tampoco ha sido culpa nuestra. Es que ha sido el azar. Espero que no se rinda. Que veamos cómo funciona esto. Artima negativa, al contrario, estamos a la carta porque la carta en sí no hace nada. Tiene una habilidad cascada que se resuelve, o digamos, se dispara. Según lanzas la carta siempre, aunque se contrarrestase, mira, no sé si es el ultimátum. Jugamos cinco cartas del top gratis y las que no sean permanentes. Vale. Not bad, my friend. Ahora sí se va a rendir, claro. Nos quedamos con un Ulamog de los dos porque son legendarios. Y... Ah, claro, vale. Ya sé, ya sé que es lo que ha pasado en la anterior, que es que Ulamog solamente exilia los permanentes. Es madre mía. Estaréis viendo el vídeo y estaréis pensando, pero este tío está tontísimo, ¿no? Totalmente tonto, sí. Ulamog solamente hace su habilidad cuando lo lanzas desde la mano. Bueno, desde la mano, desde donde sea, pero que lo lanzas. Es decir, pagas sus costes. No lo hemos pagado. Simplemente lo ha puesto en juego el aguijonazo. Bueno, concretamente la artimaña de Tibalt. Por eso no le hemos exiliado ni el elfo que ha dado a maná, ni el otro elfo. Madre mía, qué despiste tengo. Vale, con Chandra, ¿qué ha sacado? Hélice de relámpagos, ¿de acuerdo? Aquí de todas maneras el rival. Supongo que se va a rendir, porque es que una de las cosas chulas de este mazo es que no tienes que preocuparte demasiado. Vamos a ganar dos vidas, voy a jugar otros aguijonazos. A lo mejor aquí ya el rival ya sí que se rinde, ¿no? Después de los segundos aguijonazos del caos. Le digo que entonces tuvimos especial mala suerte, que sería un Ulamog que no exilia, solamente exilia al atacar 20 cartas del mazo del rival. Nada más. Vale, esto mola. Le voy a hacer los cuatro daños a él directamente. Le voy a girar las dos inspectoras Traven. Atacábamos con todo, 16, 19 de daño, más los cuatro daños del Magma Opus. Ganábamos ya la partida este turno. Y bueno, vale, la primera partida, claro, yo diciendo, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué no he exiliado? Claro, porque son, hacía a lo mejor un año que no jugaba un Ulamog y no me acordaba de las primeras líneas del texto y por supuesto no me he leído la carta. O sea, no, se supone que uno tiene que acordarse de lo que hacen las cartas, no se las lee cada vez, ¿no? Entonces, claro, es un 10-10 que es indestructible, que cuando ataca exilia 20 cartas del mazo del rival, pero claro, contra elfos precisamente no tuvimos suerte, no era la opción. Bueno, si en la partida anterior contra elfos, en lugar de Ulamog nos hubiese salido Lugin, o incluso Coma, o el Ultimatum, habrían sido mejores opciones que Ulamog que era la peor de todas, ¿no? Y encima luego, el siguiente turno, hemos tirado otros aguijonazos desde el cementerio y no ha salido nada. Ha salido Artimaña a Artimaña, que ya es mala suerte. Es muy poco probable que te ocurra eso realmente, ¿no? Realmente es difícil. Y bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre con este mazo? Que es mucho mejor que la anterior versión de Artimaña de Tybald. Yo, o sea, a ver, hemos perdido la primera partida contra elfos, una partida que quizás tendríamos que haber ganado, pero la verdad es que sí, la sensación es que el mazo es mucho más estable. Que en el tercer o cuarto turno vas a jugar una carta que casi siempre te va a dar algo muy bueno, casi siempre. Y si no ganas con eso, el siguiente turno desde el cementerio vas a poder volver a jugar otros aguijonazos del caos. Y es que eso es lo que es realmente muy fuerte de esta nueva versión con aguijonazos del caos. Así que nada, espero que Wizards haga algo, que se cargue la Artimaña de Tybald de una vez, porque es una carta que no debería existir. O que hagan algún tipo de corrección en el texto o en las reglas o algo. No creo que puedan hacer nada en ese sentido, sinceramente. No puedes hacer aquí una errata simplemente porque no te gusta la carta. Así que yo creo que por la salud del juego, sobre todo en Ladder, en Best of One, que lo prueban en Best of One y ya está, que es donde la gente lo juega. Y ya está. Y yo creo que con eso sería suficiente. Bueno, pues nada más. Primer vídeo de vuelta aquí al jaleo. Ah, por cierto, que no se me olvide. Estoy en directo. A la hora de la publicación de este vídeo estoy en directo en twitch.tv barra magiblog.tk. Debajo del vídeo en la descripción tenéis el enlace por si os queréis pasar a verlo. Voy a estar jugando, que se me olvidó comentarlo, voy a estar jugando los mazos de histórico que tengo aquí preparados. Vamos a ver qué mazos de histórico. A ver qué mazos de histórico tengo por aquí preparados. No sé exactamente cuáles voy a jugar, pero los que no los he llegado a mostrar antes y era una de las ideas de este vídeo. Como he quedado tan corto, os lo muestro y os lo comento. Tendré que haberlo comentado antes de la partida, sinceramente. Tengo una monorred de Hollow One de Descartes, la de Tritons o Merfolgs, como los queráis llamar, la de Chamanes Gruul, Affinity, muy chula, de artefactos, una de humanos monoblanca con mucha disrupción que eleva, bueno, una taxes prácticamente, podríamos decir. El combo de Vesperlark, otro mazo que no sé si meterlo en 120% winrate o en mazo bueno. Luego una Madness, es monorroja realmente, aunque lleva blanco y negro no es cierto, es por el Lurrus que lleva de compañero que es blanco y negro, pero es Rakdos, perdón, quería decir monorroja, no, quería decir Rakdos, la verdad es Rakdos, roja, negra, el blanco no es real. Y luego una Blink, Bant Blink, que tengo mucha ganas de jugarla. El mazo de combo de Elliot con las ardillas, ganas infinitas vidas, pones infinitas ardillas, pones infinitos contadores más uno más uno. Y bueno, el mazo de combo de Tibadstrikeric que acabamos de probar. Este no lo voy a jugar, vale, en directo no, este hacemos la gracia para la sección 120% winrate y ya está. Y nada más. Así que bueno, nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!